Bien informado, escucha Pablo Latapi, bueno, pero aquí también, noticias firmes, periodismo y antiamarillismo, todo lo que necesitas saber y hasta lo que no, tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor, si es que se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento en Noticias DBS, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 6 minutos, chiquillos míos, chiquillos de mi corazón. Es momento de compartirle toda la información que ya está circulando desde ayer en la ciudad de Guadalajara, México y el mundo con la licenciada Gator Flores. Aquí está, sentado a la derecha, Mía. Esa merengue. Aquí está también el Chuponsirri, chiquillo mío. Qué rollo, papitos, cómo están, buenos días a todos. Mira, papitos. Estos que están despiertos y activos. Muy bien. Te siento, Modorro, ¿todo bien? Yo no, ya todo bien. ¿Sí? Todo bien, sí, con ganas de ir a una escala técnica, pero nos vamos a aguantar una hora. Claro que sí. No, no, puede decir, puede decir. ¿Traes ganas de su rancho? No, no te creas, ya pude. Me rogué antes de venir. Aprovecho. Bueno, pues tío. Buenos días, buenos días, gracias por acompañarnos. Espero que todos estén listos para recibir una buena dosis informativa. Que no se la va a acabar. Ah, cómo no. Con noticias de último momento y todo. No, traemos. Noticias muy importantes. Traemos noticias, hija de la... No, 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 no. Es un batazo, ¿sí o no? No. Pero... Bueno, este es morraza. No es batazo, es morraza. No es morraza. Que se enfermó el de marzo, ¿no? El que... El muchacho que... Pero en marzo... Que le dio comida. Ah. El muchacho. El muchacho. El jovenazo. Vámonos. Esa información la vamos a dar ahorita, mi hermano. Ah, perdón. Sí, no te den. 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 No seas comiancia. Ahí estamos en el Facebook. Déjenos tus comentarios y sus reportes. Y también estamos en el WhatsApp. Ya estamos conectados. Vámonos a la info. Ándele. Sale. Noticias de MS. Noticias de MS. Así de estatuto, güey, con pilín. Caray. Usted lo dice todo carrereado también. Obligan a bares y eventos masivos a exigir vacuna. Las personas que decidieron no inocularse... ¡Uh! A este le encanta hacer eso, ¿eh? Yo no me inoculé. Le encanta. Yo no me inoculé. Yo me... Y tú al principio... Y tú que no querías. No, pero a este le encanta. Pues sí, es adicto. ¡Uh! Diario, güey. Diario, diario. Vacúname. Ándale, vacúname, por favor. Llega este güey a la casa. O sea, ¿qué estás haciendo? Pues estoy inoculando. Me vacúname, por favor. Las personas que decidieron no inocularse tendrán que presentar una prueba PCR negativa con 48 horas de haberse aplicado. Ajá. O sea, si quieres ir a echar... En el más cosia también. Héctor Flores, ese es mi comprobante. Porque es bien negativa, güey. Sí. Bien negativa. Ah, pensé que porque llego eructando a ploro. Tiene que presentar su resultado negativo. Aquí está este. Aquí está. Aquí está. ¿Y este qué? Es el negativo. En vivo. Te digo que nomás la... Qué bueno que nomás la... Bares, estadios, casinos, centros de convenciones y otros espacios ubicados en Jalisco, en los que se lleven a cabo eventos masivos deberán de pedir a las personas mayores de 18 años que quieran ingresar en ellos el certificado de vacunación que señale que al menos tiene una dosis del biológico contra el COVID-19. Uy, ya la hiciste. Y eso también aplica para estadios, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta aficionados de todos los equipos. Esto se implementará a partir del próximo 14 de enero. De lo contrario, tendrán que presentar una prueba PCR negativa con 48 horas de haberse aplicado. Esto lo dio a conocer ayer el gobernador de Jalisco en una rueda de prensa que se ofreció luego de la reunión que tuvieron los integrantes de la Mesa de Salud para analizar las medidas que se pondrán en marcha ante el incremento de contagios en la entidad por variante de Omicron. ¿Sí está muy alto? Muy, muy alto. Exageradamente alto. Muy, muy alto. ¿Qué tan alto? ¿El Omicron? ¿El qué? ¿El Omicron? Ay, Dios mío. ¿El Omicron? ¿El Omicron? ¿El Omicron? ¿El Omicron? A ver, hay que buscar la altura. No, no, no es palabra gringa esta, es griega. Ay, no, es que sé, güey. Entonces, si dices Omicron, no, no, no hay gringa. Pero si fuera griega fuera Omicron Todopulus o algo así, ¿no? No, Omicron. Es una letra del alfabeto griego. Bueno. Ayer, nada más al día de ayer, teníamos 1.903 casos. O sea, ya se superó el récord, güey, ¿no? ¿Verdad? Día con día. 1.903 casos y sigue siendo esta variante a la predominante ya en Jalisco. Sí, claro. Omicron ya es predominante la variante ya en Jalisco. Pero lo dicho, ¿no? Es una cepa muy contagiosa. Sí. Sus efectos... No tan agresivos. Son menos dañinos que los de otras cepas. Aún así, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Bueno, pues, destacó que también se aceptarán las boletas de inmunización federal, la expedida por el gobierno estatal o por otros países, si es que el habitante se inoculó en otra nación. Ya ven que hay mucha banda. ¿Tú dónde te inoculas? En cualquier parte, ¿no? En el baño. Mira, a veces me dice... Se inoculó en Chicago. No. A veces me grita desde la cocina. ¡Ven, amor! Y ahí voy a inocularme a la cocina. Ay, no. Y luego ya va en el patio. ¡Ay, no! Trae un reguero este, güey. ¿Qué sé yo? ¿Qué está conectado? Es que quiero enseñarle cómo se... Para que se escuche el chuponcito, ¿cómo se pronuncia Omicron? A ver. ¿Cómo es? Ahí en Omicron, en el audio. Espérense, no hablen. Omicron. Ah, bueno. No, 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 pero... Según BBC.com, Omicron es la última variante de coronavirus calificada como... No, pero eso no queremos. ...de preocupación por la OMS y la más notada hasta la... ¡Segue en Wikipedia! Le tienes que poner en traductor nada más la palabra Omicron y escuchar. Y luego le pones el... Ajá. ...donde está la bocinita. Ponle traductor. Espera, espera, espera. Es que el inglés de este güey no lo logro captar de dónde... Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo dijo? ¿Aymicron? ¿Qué caras? ¿Aymicron? A ver, ahí va, a ver. Pon atención, chuponcito, mi hijo, ¿eh? A ver. A ver. Omicron. ¿Sale? Yo le creo a mi celular, a ver qué dice. Omicron. ¿Sale? Ponle ese, ponle. Omicron. No, el otro. Omicron. El mío lo dice más chido. Omicron. ¿Ya ves? Hoy, 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 hoy. Omicron. El mío lo dice mejor. Repeat, repeat. No, 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 pero a ver, está poniéndola de inglés. Repeat, repeat. Omicron. 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 ¿Vale? El mío lo dice más pasional. No es Eymicron. Sí, no, el otro. Omicron. Está muy agringado. La neta se oye chido. Omicron. ¿Cómo lo dices? Tú se oye bien. ¿Cómo se dice? Heymicron. 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 Ok, diga. Sin embargo, advirtió que si se presenta un documento falso, el responsable puede ser castigado con hasta seis años de prisión. En un llamado a la corresponsabilidad, no queremos estar persiguiendo a nadie, pero necesitamos que haya un ejercicio de conciencia. ¿La de quién? Estar viendo cómo torcer la ley es un asunto. Uy, a este le encanta torcer la ley. Ya no mamá, dale. Ya se así, ¿eh? Le digo, espérate. Ya no mamá, dale. Ya se hace así. La ley del cierro. Uy. Estar viendo cómo torcer la ley es un asunto como este, está poniendo en riesgo la vida de quienes nos rodean. Y con eso no se juega, añadió el mandatario estatal. Con eso no se juega, Héctor. Es lo que yo le digo. Y este desde chiquito, mamá, me encanta jugarla. No es para que te des cachetaditas. Dice, le digo, con eso no se juega. Y luego le empieza a poner chantilly y le digo, ay, no. Y tampoco es abatelengua. Abatelengua, ¿cuál abatelengua? Se llama abatelengua. Arrebatar. Güey, si no hablas inglés, menos el español, güey. Edúcame, por favor. Abatelengua. Bate, bate. No, 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 pero dijo abatelengua. A ver. Lo correcto es batelengua. Ok. El presidente del consejo de bares dice. Es el palito, ¿no? Sí. Es el palito. Güey, pero es que tú lo escribiste abatelengua, no seas mento. Ay, no. Le escribe abatelengua, ¿cómo no va a decir? Este le encanta que juguemos al médico. Me dice, no me vas a revisar la garganta y órale, güey. El presidente del consejo de bares, discotecas y centros de espectáculos con bar, César García, comentó que la medida es vista con buenos ojos por sus agremiados y resaltó que forma parte de las iniciativas que se presentaron del de dos mil veinte. Espérame. No, si está tonto este, güey. ¿Hora qué? Ya. Bueno, ese es el rollo, ¿no? Bueno, entonces. Pues el Heimicron. ¿El qué? Heimicron. Es una página médica. Es la página oficial de una reconocida farmacia que me respalda de que se dice abatelenguas, pero no voy a discutir porque, pues Héctor tiene una expertis más grande que el mío, ¿no? Sí, sí, claro. ¡No, cómo no! ¿Cómo? ¿Cómo? En más informe. El chiste es que es el palito que cuando te lo meten te dan ganas de vomitar. Le encanta. Le encanta. A ver, abre grande. Así le di. Ey, luego me dice hay que jugar el dentista. A ver, abra grande. En más información. Noticias de MS. Noticias de MS. Venga, 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 venga. Jalisco, insisto. Fíjate que sí es abatelenguas. Ah, ya. Un abatelenguas o depresor lingual, también conocido como bajalenguas, es un instrumento médico simple que se usa para inspeccionar la boca. Ahora entiendo por qué te sacaron de la cruz verde, güey. Lo que pasa es que se le, bueno, se le puede conocer como muchos, ahora es bajalenguas, güey. Ahí dice abatelenguas o depresor lingual, no dice abatelenguas. O bajalenguas o abatelenguas. Abatelenguas. Bueno, mira, el chiste es de que a este le encanta jugar al médico, ¿no? Sí. Jalisco insistirá en comprar sus, ey, más información. Traigo la lengua deprimida, dice, hazla feliz. Noticias de MS. Ay, no. Ándale. Jalisco insistirá en comprar sus propias vacunas anti-COVID. Ah, ¿sí? A pesar de, oigan, ¿qué pasó con la vacuna de aquí? La patria. ¿Qué pasó con esa vacuna? No sé. No sé. Nadie sabe. Ay, si ni los que la están haciendo saben, güey. No le dimos seguimiento. De hecho. Le quieren cambiar el nombre. ¿Cómo? ¿Heimicron? Ah, no, ¿cómo era la? No sé, estábamos discutiendo, ¿no? Que tantos albures que hay para poderle poner un nombre más creativo y se les ocurrió ponerle patria. O sea, perdieron una oportunidad invaluable. De ponerle Mirri o Mitro. ¿Sí? Mirri. A Mirri. A pesar de que el gobierno federal anunció que... Mi segunda dosis de Mirri. O laño, ¿no? Algo así, ¿no? ¿A dónde vas? A que me pongan laño. La que la ñonga. Hoy no, ma. Hoy no. Hoy no, ma. A pesar de que el gobierno federal anunció que no renovó contratos con empresas farmacéuticas para la compra de más lotes de vacunas y con la vacunación de refuerzo en puerta, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que hay dosis suficientes y no han sido notificados de algún cambio en la estrategia federal. Adelantó que se mantienen en la idea de que Jalisco eventualmente pueda comprar sus propios biológicos. Jalisco mantiene su postura de estar monitoreando la posibilidad de comprar dos de algún cambio en la estrategia. ¿Qué? Ya, 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 todo bien, todo bien, todo bien. Fue un déjà vu eso. Todo bien, todo bien. Comprar vacunas propias, todavía no están disponibles en el mercado. Ah, como no. Vayan ahí al alfantuario. Ahí en los alrededores hay todo. Pero tenemos. Hasta la simitacha. ¿La qué? La simitacha. Simitacha. Ha sido la que le reventó el otro día a Montse, güey. A Montse el le reventó. Por comprarla a lo barato. Por irse al santuario. No compre chafa, por favor. No te vayas a drogar al santuario, Montse. Pero tenemos esquema que coordina Javier Orendain. Ah, oye, ¿quién? Javier Orendain. Oye, ¿ya con tequila o cómo? El del tequila. Pega más. Que está monitoreando permanentemente el tema. Las autoridades informaron que el gobierno compró mil quinientos tratamientos de Molnipurimolupiramil. ¿Qué es? Espérame. Güey. ¿Mol? ¿Es el medicamento que se acaba de autorizar? Espérame, es el medicamento. Mil quinientos tratamientos. Muy, muy, muy. Va a alcanzar, ¿no? Mil quinientos. De media colonia. De molnupiravir. Ajá. Molnupiravir. ¿Y ese para qué es? De la farmacéutica Merck. No se compraron más en caso de que surjan nuevos tratamientos que valga la pena adquirir por parte de las autoridades. Es que es un medicamento muy, muy efectivo en contra de la gente que ya está contagiada de COVID. Del COVID. Pero mil quinientos es eso. Mejor, Alito, ya monorrecio. Es una miseria. Los paracetamol. Paracetamol ya monorriqui. Cálmate, médico del INSS. Médico en general. Cálmate, mi médico familiar. Yo sigo esperando la noticia bomba de esta mañana. En más información. Al más información. Ya pasó la agrurita. Todo bien, güey. ¿No te quemó las cuerdas bucales? Noticias de meses. Se siente bien gacho cuando pasa. Y cada vez me pasa más seguido. Esas agruras. Como enchilosas. Bienvenido a los treinta años. No, usted ya tiene casi treinta y nueve. Caramba. Voy a decirles las diferencias de los síntomas de Flurona y Hemicron. Noticias de MS. Venga, estamos bien preocupados. Atentos todos. Flurona, resfriado, gripe y COVID-19. ¿Conoce las diferencias y cómo tratarlas? Ahí les va. Los especialistas en salud informan que la forma de determinar con exactitud el padecimiento es a través de las pruebas. Jack, le encantan las pruebas. Le encanta. Yo las pruebo, las baño, las perfumo y se las dejo como están. Eso, mi ángel azul. Mi ángel azul. Ya que los síntomas de estas enfermedades pueden coincidir y por ende se confunden. Es que se me están metiendo los cabellitos del... Pues no me das tiempo de depilarme. chiquis, 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 chiquis. Christian Coleman. a la brava a la brava escucharon el trailer? no es a la brava es al Johnson Christian Coleman profesor adjunta de investigación en la escuela de salud pública de la universidad de Maryland informó sobre las diferencias de la sintomatología así como el método por el que propagan y el tiempo en que se reflejan los humanos ahí les van los ahí le va me mandaron un mensaje que le mandó la abuelita de Héctor Flores quien te mandó un mensaje seguro estoy que hacerle inservible y bueno para nada de mi hermano que su abuelita le dijo que su abuelita le dijo mijito ojo al salir a la calle que se pega lo maricón no abuelita es Omicron que te mandó seguro fue mi hermano abuelita es Omicron bueno para nada mi hermano COVID-19 la cepa de maricón la cepa de maricón a ver ya les tengo que decir las diferencias venga 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 los síntomas comunes ahí les va el de COVID-19 los síntomas comunes son tos, fiebre, cansancio y el dolor muscular traes fiebre wey traes cansancio traes cómic pero la pérdida del gusto y el olfato son específicos del virus la sintomatología generalmente aparece de 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2 y puede no causar síntomas o bien presentar un cuadro grave el resfriado suele tener síntomas más leves como congestión nasal dolor de garganta la fiebre es más común con este padecimiento suelen padecerse padecerse varias veces al año y tiene una duración corta y llega de forma gradual cosa que no le pasó a este wey ¿se acuerdan? ¿qué? ¿llega de forma gradual o no llega de forma gradual? o sea ¿como pa' quién leo wey? es que usted lo hace muy confuso es que no lo estás no lo haces claro confuso ¿puede ser más claro? es que entre cortado que lo lees rápido el resfriado suele no traer temperatura consigo a menos que sea muy grave si así lo entendiste está bien wey está bien a ver a ver repito otra vez resfriado es que lo sigo escuchando muy parecidos uno y otro es que se parecen pero pon atención pon atención please suele tener síntomas más leves como congestión nasal y dolor de garganta la fiebre es más común con este padecimiento suelen padecer varias veces al año y tienen una duración corta y llega de forma gradual los síntomas son de un resfriado común generalmente se aparecen de uno a tres días cosa que no es la flurona no René ya lleva tres semanas estoy diciendo resfriado pero yo no estoy enfermo ah no no ah bueno es tu caso activo en uño la flurona esa tos ¿de qué es esa tos entonces? de perro es cuando te dicen ay tiene tos no yo creo que tu asma sí mao la flurona la flurona esa la encuentras ahí en el tu asma es la que te está molestando encuentras a muchas fluronas como el meme del gato estoy hablando de la variante del 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 cabit del cabit cabit no es una variante nueva es una coinfección ya que da la posibilidad de contraer gripe y covid al mismo tiempo así como venía este güey pero yo les dije ah bueno nomás la mía güey tú también que te dolió en la garganta cuando te hiciste la prueba a mí me dolió cuando te hiciste la prueba bueno a mí me dolió cuando te hiciste la prueba si te dolió en la garganta a mí me dolió la garganta pero cómo venías tú con tos fiebre porque no te hiciste a ver yo no traía fiebre en el momento cómo no llegamos a la casa y llegaste bien caliente ese es otro tipo de fiebre en el momento de deglutir espadas ¿le dolía a usted la garganta? la cabeza a ver ¿por qué no te hiciste la prueba? ¿por qué no? porque yo no venía como tú pero te dolía la garganta ese es un síntoma ¿no? no 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 de fluro no de covid sí ni de amicron tú traías gripe cómo haces bolas a la gente no tú traías gripe tos este dolor de cabeza a ver te contagie los contagie no 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 sabemos se sintieron mal ¿por qué no te hiciste la prueba? pues porque no porque alejandro entonces cállate a la LV porque porque alejandro hoy no más o sí güey ¿por qué no te hiciste la prueba? porque alejandro navarro no me sacó mi cita nunca llegaron los vales entonces no me estés diciendo que por qué me hice la prueba qué quiere ese animal qué quiere ese güey ¿por qué le dices animal a tu hermano? eso te enseñaron en tu casa güey a decirle animal a la gente tienes que respetar al hombre de la familia esa ya es vieja ah tengo más material gracias Abraham esa ya es vieja saludos a la Abraham ¿puedo enseñarla? sí esa ya es vieja güey esa foto ya es vieja no le falta mucho para ser vieja ya es vieja casi no no me refiero a la foto ah pensé que el vato que está vea la foto que voy a poner en la transmisión ¿cuál es? no enséñala esa foto ya es vieja ¿quién es? ándala deja bajarle el brillo a ver se ve guapa empoderada changuincha changuincha mira en ombliguera dele la chichi changuincha habla esa le dije a Navarro eh Navarro no me quedó la camisa de fiesta güey pero por qué te encanta ponerte cosas femeninas güey por qué porque es un artista porque que tiene leotardos esta oye se ve que le estaba pegando a los fierros es un topsito tan chido los cuadros hermano es un brasier deportivo hey y en más información en más información y más información en más información si es de la loncha este güey toñala si o no pues ya sabíamos no es novedad pero aquí no hay novedad órale órale pues pérame pérame tranquilo está buscando la nota al momento mientras cotorreamos nosotros no hay novedad ms ah no estás de Nayarit esta noche ay dios mío porque en vez de dormirte porque en vez de dormirte no preparas las notas no aquí yo traigo todo carajo va a hablar usted del presidente pero ya dijimos la nota de último minuto pero vamos a abordarla de manera extensa no es de último minuto ya está enfermo desde hace como veinte años como messi sigue en pie la revocación de mandato en marzo mi hermano échale en marzo a votar primero en marzo a primera hora no formado voy a estar es más quiero ser presidente de casilla ahora sí yo del país ahí vamos a estar a primera hora mi hermano mira vámonos vámonos mira no se preocupe el INE por la falta de presupuesto para publicitar la campaña de aquí nosotros le hacemos un paro ahora sí que fuiste con chabuelita y sacaste tu espantosa equis así como reina de primavera en la lobo y aquí no hay de la catasfixia oh no más sí sí hay tengo que hacerle así a la panza porque te sacaste tu premio de muebles troncoso ya no tú sabes que ya no adiós en marzo adiós papi tú sabes que ya no le tienen que hacer ya con la bajada de peso que se recupere en más información pues ahí está la que quiere oír noticias de meses andrés manuel se realiza prueba por covid y molestias al ser cuestionado por una notoria voz ronca y catarro el presidente pero dio la conferencia sin cubrebocas y le valió en serio no le importó haber estado ronco el presidente dijo tiene que ser el más responsable el que tiene que dar el ejemplo es que no tiene un proveedor de pruebas caseras si lo es claro con los detentes que no están fusionando andan fallando los detentes las estampitas le andan fallando el presidente dijo que tiene gripe y será pues la prueba para descartar el presidente andrés manuel lópez obrador informó que será la prueba para detectar si está contagiado de covid pues tiene poco de gripe y molestias de la garganta y que cree y que cree después de saludar a 45 adultos mayores 23 niños y ya se la hizo salió positivo después por andar echando tos y y la broma palacio nacional y harta y harta broma y en palacio andaba echándonos la broma jocosona y pues que cree que si salió infectado como la chilindriera no me la esperaba de hecho cuando salió positivo nomás se oyó no bueno ya verdad cuánta gente se había llevado entre las patas yo quiero seguir con mi licencia de los no voy a la visa y mi visa ya no hemos hablado de comander de comander no van a hablar de comander no van a hablar andas muy bien portar últimamente comander te felicito comander es vaca café no cal brown no no es un perrito el comander es un perro cal brown vaca café a ver vamos a ver cómo se pronuncia vaca café de hecho es un pasión alemán veate dónde está cow sería al revés brown brown cow brown cow a ver aquí es un brown cow yo no me meto en brown cows no yo si quiero ir a ver a Mickey ah quieres verlo le pongo orejitas eso bien bien desde cuándo Mickey tiene cara de bala no va ay no quieres ver a Mickey no va a mi killer a mi killer a mi killer hoy no va al otro hijos de Dios ay ahí tengo a ver cómo se dice vaca café a ver coffee cow coffee cow ustedes diciendo no no pero es que es que te está diciendo coffee de bebida ajá no de no de color ay cómo le pongo café brown no ponle café de color así es que vaca color café es que café entiende ajá es como coffee no 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 el café de bebida el google entiende café como de tomar como de bebida por eso ah que google tan Héctor Flores o sea nomás yo o sea nomás en más información en más información pegaduro el adhesivo más seguro presenta nadie conoce mejor tu charolette que los expertos en servicio certificado carson las fuentes y carson santanita presenta a ver a ver vamos a ver ya 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 le hallé ya le hallé gracias al consejo brown cow brown cow está bien está al revés está bien vamos a ponerlo muchas veces no pero ponlo muchas veces copiar pegar como este haciendo guías de Radio Mujer a ver a ver ahí va brown café brown café brown coffee no la cajetillo tengo noticia de último momento Silvia Pinal ya no tiene COVID como te quedó el ojo de la micha no funcionó tu brujería ya 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 a ver ahí está brown cow brown cow brown cow brown cow el commander es un perro brown cow brown cow brown cow es que así lo pronuncio bien wey dejen a coma brown cow brown cow brown cow brown cow brown cow lo estoy pronunciando bien yo lo pronuncio bien dejen a killer en paz digo a commander vámonos con el reporte de la vialidad dejen a commander en paz ¿cómo se encuentra la movilidad en la ciudad? el primer perro del mundo diría la tapía en la gran guadalajara en la colonia morelos en cóndor y eucalipto hay un choque en Zapopan ahí en Santa Mago en periférico y acueducto hay un choque también Vallarta desde galerías hasta los cubos ya está el reguero de carros hasta la bomba mauser y todo por una troca que parece abandonada ahí en el puente de patria ¿a quién la dejó? en Tlaquepaque en la colonia Alvergel también este hay una persona inconsciente hoy va a ir este güey para allá Alvergel pero usted está en cabina Alvergel no entiendo ¿qué? hay más como usted ¿cómo? más gente inconsciente López Mateos a la altura de Plaza del Sol está hasta su bomba mauser mauser de trucha para que se ponga fibra en la colonia La Magdalena en Hidalgo y Bugambillas hay un choque tráfico de la tequila o sea está de la ¿la tequila? del agave ah ok ok en periférico del destilado está del agave periférico y 8 de julio hasta Colón ya ya no tengo nada este está tranquilo hoy hoy está tranquilo sí pues no hay clases está chido bueno eso fue todo bye gracias pegaduro ya nos vamos adiós una bromita perdón perdón Navarro en cuántos segundos pita la larga perdón creo que a los 10 segundos tráfico de 8 de julio ah ese ya lo reportaron de 8 de julio este ¿por qué siempre hay tráfico ahí en 8 de julio? es que están haciendo unas obras ¿no? algo del de 8 de julio a Colón está hasta el Johnson el tráfico pero bueno bueno vamos a agradecerle Jalisco un trailer es un King World con freno de moto desde Nayarit a ver vamos a agradecer a nosotros desde la rumorosa así como un King World en plan de Barranque sonidos desde en Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com Pegaduro el adhesivo más seguro Pegaduro el adhesivo más seguro presentó tu Chevrolet te ha dado mucho es tiempo de consentirlo durante diciembre adquiere el kit de afinación Acedelco para tu beat Aveo Sónico Spark clásicos al mejor precio de solo mil cuatrocientos noventa y cinco pesos incluye aceite filtro de motor bujías filtro de aire y filtro de combustible para servicio certificado Chevrolet Carso Las Fuentes y Carso Santanita cuidar de tu seguridad y la de tu vehículo es nuestra prioridad búscanos en carso el punto MX y realiza tu cita presentó Mundo de Ules un mundo de opciones en Ule para tu auto taller, camión e industria botanas de los hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentan ahora vamos con Brown Cow Brown Cow Brown Cow Brown Cow Brown Cow del chuponcito buenos días tengo noticias de último momento saludos saludos a Oscar Sosa que nos está viendo desde Puerto Interior Guanajuato saludos hasta Puerto Interior así se llama Puerto Interior pues así dice desde Puerto Interior Guanajuato tengo noticias de último momento vamos a los deportes ahí ahí fíjela con un alfiler ahí ahí pónmele ahí márcale mensaje destacado porque hay que hablar estamos seguramente la nación chivarmana estará de luto porque acaba de de morir el el superliderato del Guadalajara duró del nueve de enero de este año al diez de enero de este año porque ayer los Pumas ganaron cinco por cero al Toluca y de esta manera se colocaron como líderes generales Chivas lo era debido a que ganaron tres por cero en su primer partido y por diferencia de goles pues es que estaba en el primer lugar pero como Pumas pues le hizo un cochinero al Toluca pues en esta forma pues ya quedaron en el primer lugar de la tabla general así que ya no hace frío en la cima las Chivas ya no son superlíderes más les duró un día el gusto y veremos si es que pueden retomar esa y hasta ahí llegaron el Toluca consumió su propio producto así es y que extraño porque Pumas hemos sabido que es un equipo que le quitan y le quitan jugadores y por ahí se refuerzan con futbolistas que pues no es como que sean que traigan el mejor cartel pero cuando menos de la liga de los animales cuando menos en un buen inicio si está quedando lo de Pumas y también ayer quienes hablaron fueron los rojinegros del Atlas porque existe esta situación de lo de la campeonitis y el riesgo que es de que después de conseguir un título pues pase a que el equipo se relaje que comiencen a tener malos resultados cosa que les duró 70 años la ocasión pasada la campeonitis que buen relax se aventaron los del Atlas de 70 años pero bueno al respecto de eso habla Hugo Martín Erbo el defensa de los rojinegros que comenta que ellos no creen en la campeonitis y prefieren pensar en las cosas buenas que les va a traer el hecho de haber conseguido el título en el pasado apertura 2021 si les parece escuchemos a Martín Erbo haber conseguido un título nos va a traer muchas cosas lindas como el campeón de campeones con la Champions el próximo año y bueno muchas cosas lindas para el club así que estamos muy enfocados en eso creo que el campeonato ya lo dejamos ya lo dejamos atrás eso es lo que va a quedar para toda la vida en nuestra mente en nuestro corazón pero ya forman parte del pasado ahora estamos bueno pues ahí las palabras o una parte de las palabras de Martín Erbo que confía en que el Atlas pueda seguir haciendo bien las cosas en el próximo torneo ya en calidad de bueno en este torneo que ya se está disputando ya en calidad de campeón defensor y hay que recordar que debutan el próximo 15 de este mes en contra de igual que Héctor Flores ahí en Plaza del Sol debuta y debuta anda debuta la debutante o la debutora el 15 de enero en contra del Atlético aquí en el Estadio Jalisco y baratera bueno eso sí no me consta este es Héctor Flores de las 3P ¿cuál? luego te digo cuáles bueno y mira qué situación para este día 15 de enero ya van a aplicar esas medidas de la mesa de salud en la que tienes que ir con tu certificado de vacunación bueno tu comprobante de vacunación o con tu prueba negativa de COVID así que para que lo tomen en cuenta amigo Roginegro porque el juego será aquí en el Estadio Jalisco cuatro días después se van a enfrentar a León en el juego que quedó pendiente es identificación y certificado tiene que coincidir ambos nombres exactamente y acuérdate que va a haber va a haber castigos fuertes para la gente que tiene para la gente que lo falsifiquen y bueno también hoy los charros de Jalisco podrían avanzar a la gran final siete con treinta de la noche van a jugar contra los sultanes de Monterrey de momento la serie está trece triunfos a dos a favor de los charros de Jalisco entonces de ganar este día en el sexto juego de la serie pues podrían asegurar el pase a lo que sería su tercera final desde que reaparecieron en la escena del béisbol nacional hoy va a tirar Javier Solano este pitcher que lo ha hecho lo ha hecho muy bien ¿te acuerdas cuando tú asegurabas el pase en las fiestas en las fiestas yo era lo primero que aseguraba el pase ya después piteaba o sea echabas dos tres llamadas lo asegurabas y ya eh mi hermano apártame que hoy vamos cuatro asegúrame el pase asegúrame por favor asegúrame dos miquis pero bueno también en información de otros deportes hay que destacar el caso de Yareli Salazar porque se convertirá en la primera pedalista mexicana que participará malditas adicciones le iba bien pintando casas ¿quién? ¿a quién? oye ya le decía traes tarjeta la traigo limpia papá ¿y la llave? parezco taquero ¿pero qué tal la uña del dedo? a ver del negro no vas a estar diciendo nada bueno si les comentaba que Yareli Salazar va a ser la primera mexicana que corra en el Tour de Francia ahora que se realizará la primera edición femenil de esta competencia y pues la verdad es que es una situación pues a destacar debido a que ha crecido bastante el ciclismo en nuestro país que también de repente los mismos directivos o dirigentes a nivel nacional le meten el pie ¿no? a esto sabemos el escándalo que hubo en los últimos Juegos Olímpicos cuando dejaron este hasta el tobillo y el dorro hasta la rodilla bueno pues un gran premio al profesionalismo del ciclismo nacional y ojalá que le vaya bien a Yareli Salazar es la información mis estimados pues muchas gracias mi querido Chuponcito y síganme porque acuérdense claro que sí acuérdense que somos 150 seguidores por favor écheme la mano eh anímense sígalo no pasa nada claro que sí ese Diego trae unos notonones Diego guión bajo reos no se lo puede perder es un espectáculo cada día güey pero si subes cosas de deportes o no claro no porque no no pues para que la gente te siga para ver algo interesante ayer por ejemplo ayer nada me di el día ayer me di el día no bueno pero sí pero es Diego guión bajo reos en Instagram y arroba reos Diego en el Twitter por favor si no no tendría caso que te siguieran sí pues para que la gente vea algo interesante tienes como seis meses sin publicar nada también no eres autoridad para decirle que no me sigan pero yo no no doy deportes y el Chuponcito sí yo tampoco oigan en serio tenemos información déjenme decir tarugadas tenemos información a ver nomás dime de qué de Andrés Manuel de lo que acaba de decir a ver qué acaba de decir no 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 dale ándale ándale a través de un video el presidente Andrés Manuel López Obrador apareció hoy en el salón donde se realizaba la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional o sea les dio la sorpresa está como mara pensaban que no iba a estar subrayó que está ronco afónico pero fíjense que bien bendito sea Dios usted diga llamó a la población no espantarse no alarmarse porque este virus confió yo diría que ya va de salida ¿no? dice el epidemiólogo sí en marzo ya va de salida ¿quién va de salida? en marzo termina la prensa el virus enseguida el secretario de salud Jorge Alcocer ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Producciones Chupón? Aquí se ve de mejor calidad Salud, Jorge Alcocer Indicó que el mandatario podría estar Volviendo a sus actividades normales En una semana, así es, respondió Esa Una opinión general Es lo mismo para otras personas Y que sea nuestro jefe máximo No quiere decir que Que tenga un trato Diferente, es el mismo Y esperamos que para la próxima semana Si esté en condiciones de hablar en forma Pero irá regresar más lenta Te voy a pedir Que hagas caso a tu presidente Ya lo dijo, no tengan temor Por favor, güey No temas como Judas Como Judas temió Exactamente Un gol de chau, güey Pues nada más es como una gripa, ¿no? Este rollo, ¿no? No tenga miedo al COVID Ni alómicron, es una gripita Ya lo dijo su prezi Está bien Que se alivie Pa' que lo de marzo siga en pie Bueno, este Vamos a felicitar a los cumpleañeros rápidamente Porque este güey con sus noticias de último momento Nos acaba el tiempo Traigo otra, güey No, sale Feliz cumpleaños a todos ustedes ¡Ve a Tuki! ¡Eh, gordo, bájate con esa tanga, güey! ¡Se te están partiendo los kiwis! ¡Vive años feliz! ¡Ándala, ándala, 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 ándala! ¡Ándala, ándala! ¡Me prendí, me prendí, me prendí! ¡Felicidades! ¡Me dejé llevar, me dejé llevar! Ya se supo por qué Adelita no se fue con otro ¿Por qué tú? Porque su auto no tenía buenas bandas ni mangueras Para buenas bandas, mangueras y soportes Visita Mundo de Hules Un mundo de opción para tu auto, camión, taller e industria Visita nuestras nueve sucursales Mundodehules.com Por si los Hules ¡Mundo de Hules! En esta época en la que muchos buscan mejorar su salud Y reducir el estrés ¿Sabías que comer nueces y almendras Ayuda a prevenir la diabetes, problemas cardíacos Y hasta mejora tu estado de ánimo? En Botanas Hermanos Castillo Lo puedes conseguir Nueces y almendras al mejor precio ¡Compruébalo! Botanas Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Te esperamos en el mercado de abastos Locales 214, 216 y 208 Mundo de Hules Un mundo de opciones en Hule para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad ¡Presentaron! Vámonos con el clima, señor Ángel Digo Gator Mullen Ángel es el chido Ángel es el chido Ángel mío Sí, la regué feo otra vez A ver, échale Me dice que rápido Está frío, nublado y caliente El clima para el día de hoy Muy bien Diga, frío, nublado y caliente Es la vez que más le he entendido Está frío, mi hermano ¿A cuántos grados ahorita? Estamos a 11 grados centígrados, mi hermano Va a estar fresco Va a estar fresco Va a estar fresco en la zona metropolitana Vamos a tener intervalo nuboso para el día de hoy Nubloso, nubloso, nubloso Oiga, ayer estuvo nublado, si es cierto Ahora que lo menciona Vamos a tener Seba se estaba muy triste Vamos a tener intervalo nuboso Tenemos el aire Tenemos, lo tenemos mejor que otro día Pero el día de hoy Por eso Chayo te hace bullying Ay, Chayo me haría bullying Se callan, a ver, ya deje que termine Tenemos calidad del aire regular Adecuado para hacer actividad del aire libre Salir de correr y ejercicio Y tenemos Olvídelo Olvídese de eso Ya empezaremos en febrero Se acabó el clima Chaquetón Big Jacket Ok O sea, va a estar haciendo calor pero nublado Y contaminado Si se ve nublado El día de hoy Chaquetón Big Jacket Venga Quédese en casa Sí, yo ese cubrebocas Utilice Venga, manse Ere grande Saludos a Monse Que nos está escuchando De hecho, él fue el que me mandó Lo del mayatón No, tu hermano Güey, ya le dijiste animal Ah Ah Fuiste tú, Monse Ok El manse Qué razón tienes, Monse Déjate, lo anoto A ver, anote Buenos días, amigos del The Morning Me da gusto saludarlos en esta bella mañana Y quiero dejarles aquí parte del Evangelio de San Marcos Que dice así En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaum Y el sábado siguiente fue a la sinagoga Y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues se enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres El santo de Dios Jesús le ordenó Cállate y sal de él Palabra del Señor Amigos del The Morning Aquí les dejo parte del Evangelio de San Marcos Para meditarlo en este día Así me dijo el otro día Gracias, espíritu inmundo Así me dijo el otro día ¿Cómo? Este, cállate y sal de él Nombre sea de Dios, amén Monse, eres grande Gracias por tu palabra Te voy a pedir que no me digas espíritu inmundo a René Espíritu inmundo Todavía está vivo, no le digan así Gracias por tus palabras tan bonitas, Monse Muy grande, ¿no? Ya grande Dice pongan el audio de Monse otra vez No, con una vez está bien Dos clausuras Bye Gracias, póngase consejos de COVID Cubrebocas Cubrebocas, gel antibacterial Se desmollaban Lávese las manos como ping pong con agua y con jabón Te iba por ru Nada más no llores y se des tirones, ¿eh? Así es ¿Vale? Órale, pues Ya quedó bien informado Estirones y jalón Más o menos No llora ni hace así Este, cuando se da unos estirones Como ping pong Le llora y hace así No, no puede ser ¡Vale! ¡Gracias! Bye Noticias de MS Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza Si crees que te hundirás en el miedo